Hola amigos, yo soy Ricardo Méndez y me encuentro aquí en Toy Fair 2018, estamos descubriendo nuevos juguetes y nos encontramos esta compañía que viene de Corea y se llama Half Toys y has presentado unos juguetes muy muy interesantes, muy muy extremadamente bonitos, ya les quiero presentar este dinosaurio que está precioso, está lindo, está hecho obviamente para un mercado preescolar, pero está muy bonito, está firme, esto no es ni madera ni plástico, es un compuesto orgánico que si da la textura del plástico pero no lo es, esto es ecológico además y no solo es una figura resistente, fuerte que está muy bonita, sino también tiene funciones educativas, este por si mismo lo puedes abrir y entonces podrás conocer como es el dinosaurio por dentro, entonces tenemos aquí la versión de huesos, y eso no es todo, esto también se convierte en un rompecabezas, si tú lo separas puedes desarmarlo y entonces le das también al niño un reto para que pueda armar nuevamente al dinosaurio, y entonces aquí las guías te dejan ver perfectamente como es que deberías ensamblarlo, para que no tengas ningún problema con el dinosaurio, una vez que lo terminas, lo vuelves a poner en su piel digamos, y ahí está nuevamente, ahora este escenario que estamos viendo es parte del juguete, les voy a enseñar aquí a otro que está aquí, que este es el anquilo, así es como viene, viene la figura, y atrás eso que se ve blanco no solamente es un cartón, sino son tiras de cartón, en donde uno puede recortar y se ensamblan estos escenarios, esto es cartón, nada más se dobla y los podemos encontrar, bien padre, entonces vénganse a ver cómo está digamos más de este mundo animal, Ahorita se está mostrando, la primera línea de dinosaurios tiene únicamente 4 o 5 modelos, de hecho este es el que estamos mostrando ahorita, vamos a regresarlo a su hábitat natural, y aquí nos están mostrando lo que esperan que continúe con la línea que es este dinosaurios de agua, es lo que nos están platicando, y yo les quiero presumir nada más de manos que al T-Rex, porque el T-Rex está hermoso, vean nada más, o sea inclusive hasta en la versión este esqueleto está precioso, y le ponemos acá, y está extremadamente lindo el T-Rex, qué bonito está, y entonces bueno, estos son nuevos juguetes, se supone, esto va a salir al mercado estadounidense muy pronto, y bueno, pues andan buscando dónde distribuirse para todo el mundo, ya va a entrar a Estados Unidos, se supone que el set básico estará alrededor de 14 dólares, pero bueno, todo puede mejorar, y entonces pues aquí tienen sus nuevos lanzamientos y cosas que quieren llegar para lograr esta colección, que este es el primer objetivo, cumplir todo esto, es una bonita línea, se nos hizo algo muy interesante, que queríamos presentarles, y esto es algo de lo que estamos viendo aquí en la Toy Fair 2018, no se despeguen juegos, juguetes y coleccionables.